...al cielo dejándote llevar ¿Dónde van los sueños? Ahí quiero estar Juegos, casas, forderas Engañando por televisión Mis túpidas a tener De esa luz Todavía me encuentro Intentando despertar De la suave mentira De la conformidad ¿Y qué me dicen del hombre? ¿Y qué me dicen de la eternidad? Soy tan solo preguntas Respuestas no tendrás Soy tan solo un guerrero De un presente que puede estallar Solo usar tu cabeza Que puede estallar ¡Hey! Vas gritando, vas corriendo, vas siguiendo este fuego que va Nunca, nunca te escondas, siempre te vas a encontrar ¿Y qué me dicen del hombre? ¿Y qué me dicen de la eternidad? Son tan solo preguntas, respuestas no tendrás Son tan solo que veo un presente que puedes hallar Solo usar tu cabeza, te puedes salvar Son tan solo que veo un presente que puedes hallar Solo usar tu cabeza ¡Gracias! ¡Gracias!